hola hola chicas y chicas como están bienvenidos al canal hoy les traigo un maquillaje que me habían estado pidiendo me dijeron que hiciera el contorno de nariz de jerry moi creo que muchas lo intentan hasta yo también lo voy a intentar pero esperamos que que salga bueno chicas el día de vamos a aprender a hacer el contorno de jerry moi vamos a ver qué tal nos sale yo tengo una visita ancha pero vamos a hacer todo lo posible así que comenzamos voy a tomar una paleta de éstas me gusta mucho esta paleta ya que tiene colores como que no tan entonces siento que se va a ver chévere voy a agarrar también una brocha pequeña como ésta está aquí es de color pop no de color pero si no me confundo color pop con tu color no sé por qué pero bueno vamos a utilizar ésta primero voy a comenzar haciendo la huellita con uno de éstos de aquí por ejemplo con ésta y luego lo vamos a difuminar con éste de acá porque siento que ese color queda muy bien también ya que no es un color muy cálido tengo acá una foto entonces donde yo más o menos me voy a guiar ella se hace las fijas desde donde tenemos aquí ella se supone que ella también siento que también le ayuda mucho en la operación que se hizo porque se afinó como más esta parte entonces siento que eso también hace que se vea diferente entonces vamos a agarrar de aquí y acá bueno mis cejas no están tan 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 así y hacemos algo bien de hecho y delgadito vamos a hacerlo delgadito primero vamos a marcar chicas y que no se debe no se desespera vamos a hacer algo bien así jaladito que íbamos a ir marcando porque vamos a revisar las fotos esperemos que hay que revisar que ella se hace una línea recta y luego una bolita de aquí una bolita es como ahí como si fuera pues la puntita pues no la puntita redonda yo creo que también puede servir incluso esos como unos crayones también yo creo que quedaría también muy bien ya cuando hacemos esto pues desde aquí tenemos que bajar para que tenga esa forma y acá abajo y acá abajo vamos a difuminar todo y lo que sí he notado es que ustedes saben con ese contorno esta parte hay que iluminarla eso nos va a ayudar como que solamente a resaltar esta parte nada más entonces vamos a ver yo creo que también le pondría un poquito por acá no sé yo en mi caso si lo haría porque yo tengo pues la nariz un poquito pues distinta a la de ella entonces vamos a difuminar pero para difuminar y no removerlo mucho y no que no se vea mejor raro vamos a utilizar este color de acá este color de aquí es un poquito más frío yo creo que va a ayudar muy bien a difuminar entonces y para que no se vea como que nada manchado entonces aquí vamos a llevarlo hacia como un contorno de ojitos y aquí voy a empezar a difuminar recuerda muy bien también que ella no solo o sea si lo difumina pero yo siento que se le ve igual como marcadito ok vamos a difuminar igual acá de la línea que ha marcado la parte ancha la que estaba para este lado esa parte es la que estoy difuminando con el color que marqué ahí está porque es importante también de que siempre cuando comienzas tú 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 contorno esta parte es importante y eso importante chicas aunque no parezca que no parezca lo estoy difuminando con el color que marqué para poder aprovechar en un terminar de marcar ahora vamos a le voy a agarrar un polvo pero que tenga color así incluso puedes utilizar incluso también corrector pero en mi caso no lo voy a hacer porque si no vamos a recargar mucho más voy a utilizar este de juda este es el cupcake y este lo voy a estar utilizando con los cubitos espérenme voy a sacar uno voy a sacar unos cubitos estos de acá de estos chicas, de estos a mi me gustan mucho estos voy a agarrar regular regular y vamos a hacer lo siguiente voy a marcar todo este espacio ahí lo único malo es que uno se mancha todo pero no importa pero no importa esta zona es la que hay que resaltar ok también lo hago aquí para vernos como operadas como operadas chicas ok aquí eso si lo voy a dejar un rato porque no podemos como que aplicarlo ya si lo sacas así no ay dios mio me manché y ya que hemos dejado acá un rato vamos a sacar el polvito voy a agarrar estas estos bolsitos como pues recién las estoy sacando y vamos a quitar un poco lo que es el polvo ok porque por si cuando se difumina pues igual se le nota lo que es ese detalle termino de sellarlo bien aquí ok algo así chicas algo así vamos a a retocar también mi rubor porque si no imagínense me queda raro también otra cosa es poner el iluminador el iluminador que voy a aplicar va a ser el de kawaii ok este de aquí vamos a aplicarlo ahorita se ve claro porque a veces el la por ejemplo ahorita la cámara si que se ve así después no después se ve más oscurito en fin todo es más oscuro chicas voy a utilizar el clarito y lo voy a pasar a ver dejen que vea ok vamos a poner en el tabique lo voy a estirar aquí esta parte ok así y el puntito Dios mío Dios mío pinocho lo sé yo así chicas porque ustedes saben que a veces el polvito queda como que suelto y se ve raro así que ahí lo voy a dejar no sé ustedes pero aquí está bueno chicas así es como quedaría mi nariz al estilo Chirimoire y bueno así es como quedó espero que les haya gustado y lo haya hecho lo más fácil y práctico y que ustedes también les sirva así que mi chicas gracias por la petición pero así es como resultó yo creo que si se ve si se ve si se ve bien si se ve bien lógico ahí está bueno no sé ustedes no sé cómo mi nariz nuevo y bueno chicas ya saben no se olviden el dedito arriba suscribirse también al canal y cualquier petición que deseen aquí abajo nos vemos hasta la próxima bye bye